El gobernador Marco Mena resaltó los logros alcanzados por el Gobierno de la República y reconoció la solidaridad y el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto hacia Tlaxcala tras asistir al quinto informe de gobierno del primer mandatario. En su cuenta de Twitter, el gobernador Mena escribió logros muy relevantes en el quinto informe En Tlaxcala reconocemos la solidaridad y el apoyo del presidente. Marco Mena también citó el mensaje de la cuenta de la Presidencia de la República, arroba Presidencia MX que menciona, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está a punto de lograr más de 3 millones de empleos formales en un sexenio además de retuitear el que enfatiza que el siglo XXI debe ser el gran siglo de México. En su informe presentado en el Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto detalló las acciones realizadas por su administración a través de cinco ejes rectores el eje denominado México en paz, en el eje México incluyente el eje denominado educación de calidad, el eje México próspero y el eje responsabilidad global.